La Plaza Joven será el nuevo espacio para los conciertos de la Feria de Alcázar de San Juan, lugar que se instala habitualmente en los aparcamientos del ferial. Además de la habitual zona de barras y servicios, se ha ampliado hasta los 6.000 metros cuadrados para colocar el escenario y cumplir con las medidas de seguridad requeridas para este tipo de espectáculos. Este año los conciertos hay una novedad y es que vamos a celebrar todos los conciertos en un recinto en la Plaza Joven, junto al campo de fútbol, donde se hacía estos años anteriores la Plaza Joven. Se va a crear un recinto nuevo con un escenario donde se van a llevar a cabo todos los conciertos de la Feria. Una decisión que la Concejalía de Festejos ha tomado este año debido a las obras que se están llevando a cabo en el campo de fútbol A, donde habitualmente se celebran este tipo de espectáculos. Una novedad que si funciona podría mantenerse para próximos años. Este es un recinto nuevo que, a consecuencia de las obras que se están produciendo en el campo de fútbol A, hemos decidido de trasladar los conciertos a un recinto único en la Plaza Joven. Y bueno, va a tener un aforo de aproximadamente unas 6.000 personas y se va a concentrar ahí todo. Los conciertos que podrán disfrutarse durante el periodo festivo en las noches de la Feria son un tributo a El Barrio y a la Movida Madrileña el día 3 de septiembre. Celtas Cortos el miércoles 4 de septiembre y Mago de Oz el viernes 6 de septiembre. Estos dos últimos conciertos tendrán un precio de 2 euros que se destinarán a Fadis y Cruz Roja, respectivamente. Los 40 pop con Roy Méndez, Famous, Ricky Merino, Paul Grancha, Polo Nández, Romy Lowe, Yassiris, Isais B y Bella Santiago serán el jueves 5 de septiembre y Noventame otra vez el sábado 7 de septiembre.